¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, es una cuestión de educación, de cómo me criaron. Pues para evitarnos también el dolor de ver a nuestro equipo fracasar una y otra vez, pues mejor nos enseñaron a ir a un equipo que sí gana. Que sí gana. Un equipo ganador. Ya desde ahí te acostumbraste a ganar, vas a decir. Sí, entonces toda la familia de mi papá es americanista toda la vida. Entonces, pues me enseñaron desde chiquito a apoyar a los Azul Cremas, ¿qué puedo decir? Saúl, yo traté de inducirte al mundo del fútbol de buena manera. Yo soy aficionado del Pachuca, de los tozos del Pachuca. Honorablemente del Pachuca, pero no hubo poder humano que lo quitar. Donde sí coincidimos, donde sí coincidimos es en el fútbol español, donde tienes tu equipo favorito, que viene siendo el mismo que el mío. Platícalos, Saúl, ¿qué equipo es el que te gusta de la Liga Española? Bueno, pues soy del Barcelona. Me gusta también ver el buen fútbol, me encanta ver la Champions cuando hay. Y bueno, me encanta Barcelona. He estado ahí y estuve en el Camp Nou. No sé, es un equipo que me gusta muchísimo y bueno, ofrece el mejor fútbol que podemos ver. Así de simple. Es que exactamente, ahí no hay nada que decir. No hay que negar. No hay nada que negar. Así, ole. Vista marca, diría. Bueno, Saúl, llegamos a una sección que igual estamos estrenando contigo. Hoy todo va a ser estreno mundial. Estreno mundial. Es una sección muy rápida, muy peculiar, que justamente lleva el nombre de Preguntas Rápidas. Maestra, ¿en qué consiste esta sección? Bueno, te vamos a hacer unas preguntas y bueno, tú vas a elegir de las dos opciones que tenemos lo más rápidamente que puedas. ¿Prepáralo, maestro? Pues no, pero vamos. Ok. A darle. Vamos a empezar. ¿Películas o series? Breaking Bad, La La Land de películas. Películas, ok. ¿Frío o calor? Frío, mil veces. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Comida mexicana o comida norteamericana? Por favor, mexicana. ¿Con chile o sin chile? Chile, la que pica siempre. ¿Yankies o meds? ¿Perdón? ¿Los yankees o los meds? Yankees, los yankees. ¿Día de muertos o Halloween? Día de muertos. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Tortas ahogadas o pizza? Híjole, soy de Jalisco, tortas ahogadas. ¿Bosque o playa? Bosque. ¿Bach o Prokofiev? Ay, no. Ahorita Prokofiev. ¿Bethoven o Liszt? Beethoven. ¿Chopin o Mozart? Chopin. ¿Concierto o concurso? Concierto. ¿Salsa o banda? Salsa, definitivamente. ¿Reggaetón o cumbia? Cumbia. ¿Yazz o electrónica? Jazz. ¿Rock o Pop? Rock. Bien, bien, bien. Bien bajado ese balón, maestro. Maestro, de todo esto que nos dijiste, ¿qué tanto escuchas cumbia? ¿Qué tanto escuchas otros géneros que no están dentro de lo que... ¿Saúl Ibarra sabe bailar, acaso? ¿Saúl Ibarra sabe bailar? Me voy a quedar mal. Fíjense que... No, pero, bueno, estoy aprendiendo. Ya, es esencial que lo haga y tengo amigos que ya me están iniciando en el arte de la salsa, precisamente. Es un género que me gusta muchísimo y, bueno, la verdad es que no sé, no te puedo hablar de salsa. Lo escucho, lo puedo reconocer y lo disfruto, me gusta. O sea, pero no me he adentrado tanto en ese mundo. Y, en general, de otros géneros, no es que no me gusten, simplemente no estoy en una etapa de vida en la que me dé esa curiosidad de buscarlos, pero los disfruto mucho cuando se dan en la ocasión y no los discrimino tampoco. Y hablando del género de balada, del género romántico, ya que empiezas a... ¿Hablas de Chopin o cómo? Más o menos, más o menos. Y va el corazón, eso sí. Ya que empezaste a buscar, o más bien, ya que estás aprendiendo a bailar salsa, ¿qué hay en el corazón de Saúl? ¿Qué hay, hay alguna persona ya que inspira a ese corazón cuando está tocando desenfrenadamente Chopin, list, ya salió la convocatoria? Está vacante. Está vacante, está vacante, sí, sí, sí. Ahorita no hay nadie que tome ese lugar, pero bueno, no estoy cerrado a nada tampoco, pero de momento no. O sea, las inscripciones están abiertas. Sí, sí, sí. O sea que ahorita todos los que te están... Bueno, todas las que te están... Me está interesado... Apúntenle, apúntenle. Me van a tomar mis redes sociales, quien esté interesado ya saben. Ahí vamos a ir a todas tus redes sociales. Aquí abanito. Ya después tú nos platicarás cuántos currículums te llegaron para hacer la audición. Para que se pongan interesantes. Los voy a poner de jueces a ustedes. Y ya me hacen... Que sepa bailar salsa, entonces eso es... Sí, sí, sí. Para tener con quien... Este... Un maestro sobre todo, sí. Muy bien. Que sepa bailar salsa, que le encante la música clásica y que le vaya a la América. O a las chivas, ¿por qué no? O a las chivas. O que te lleven la contraria. Sí, sí, sí. También odio amor, ¿no? Odio amor, odio amor. Máster, de todos estos, estas cosas nobles que da la música, que es viajar, que es conocer personas, experiencias, de todos los países donde has estado, de todos los lugares donde has visitado. Cuéntanos, ¿dónde ha sido el lugar que mejor te ha tratado hablando de la comida? ¿Dónde ha sido donde tú digas, ah, me encantó ir? Y todos te van a decir, por el concurso no, por el concurso no, por el concierto no, por la comida. ¿Y dónde ha sido el lugar donde de plano dices, mejor yo paso? O la comida más rara que hayas probado. Híjole, es que me encanta toda la comida, la verdad, este, tengo muy pocas limitaciones en ese aspecto. Y es difícil decidir, la verdad que sí, pero sobre todo ahorita que he estado viviendo en Nueva York. Nueva York es un centro cultural, multicultural, o sea, de todo lo que quieras. Hay comida que representa muy bien a muchos países. Tengo amigos chinos que me han llevado a lugares ahí en Nueva York que dicen que son auténtica comida china. O sea, descubrí algo que se llama hot pot, que no tiene nada que ver con la comida china que comes aquí en México. O sea, es algo espectacular. Asimismo, tengo amigos coreanos que me llevan a la comida coreana y, wow, es otro descubrimiento padrísimo. Y así, en Nueva York es que puedes encontrar lo que quieras y es una representación auténtica, de verdad. Incluso cuando me puse a extrañar los tacos ya después de una semana, más o menos, los busqué un poco más tarde, ya como a los meses, ya dije, es hora de encontrar unos buenos tacos. Incluso encontré una zona donde había tacos bastante decentes. Entonces, Nueva York lo tiene todo, por eso me encanta esa ciudad. Y, bueno, comida italiana, me encanta el sushi. Te digo, la comida china, ahora la comida coreana, que no sabía que me gustaba. Oh, y hay una cosa fenomenal en Nueva York que son los carritos de comida halal food, se llama, comida islámica. Y es comida que te la preparan al instante y son cinco dólares, es lo más barato que encuentras y es riquísimo, es impresionante. Llegué al punto de extrañarlo tanto que ya el otro día me puse a buscar la receta y hice el mejor intento de copiarlo aquí mismo en casa. Pero es algo así súper simple, de que arroz con carne de cordero y carne de pollo y lechuga y tomate y unas salsas raras. Pero sí, creo que estoy en un buen lugar cuando se trata de comida. Entonces, ¿sabes cocinar? ¿Te gusta cocinar? Sí, 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 me gusta cocinar sobre todo porque hay cosas que no encuentras. Aquí en Guadalajara hay comida que no puedo encontrar, a la que ya le agarré cierto cariño, entonces ya me pongo a buscar recetas. El otro día encargué por Mercado Libre un chile coreano que no encuentras en ningún lado para cocinar un platillo coreano, te digo. Y sí, en esta cuarentena he aprendido a hacer un par de cosillas. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? ¿Pastor, bistec, tripa? Es como preguntar cuál es tu compositor favorito, ¿no? ¿O de todo? ¿Cómo es de todo? ¿Cómo de todo? ¿En tacos? Nombrar uno serían Latinaste, tripa, me encanta su tripa, suadero también y el clásico de bistec. ¿Te gustan los chinicuiles, los chapulines, chinicuiles? Ah, sí, 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 los chapulines. No soy fan, los puedo comer. Si no hay nada más para botanear, los puedo comer, pero no los busco. No es algo. Es como que digo, ojalá no los chapulines. Los chinicuiles. Ah, perdón, ¿qué son? Son unos gusanitos rojos. Ah, híjole. ¿Del maguey? Sí, no los he probado. ¿El gusanito del maguey? ¿El gusanito del maguey? Es que vienen en un mezcal a veces, luego le ponen ahí. Sí, no, el mezcal me gusta solo. No. Sin gusano. Sin gusano, sí. Este, pero, sí, no, si me lo das, lo pruebo. Yo pruebo todo, pero ahora sí que ese sí no me lo he encontrado. Ese no lo manejas. Sí. Aparte, como dato curioso, no sé si yo me atrevo a decir que creo que todavía lo haces, Saúl, pero creo que algo que no puede faltar en tu maleta, lo comprobé, es el chile, ¿no? El picante. Sí, sí, por supuesto. Tengo una severa adicción al picante y, bueno, ya no puedo comer sin esa sensación masoquista de que mi lengua se está quemando. Entonces, sí, tengo ese pequeño defecto. No, no, algo que no puede faltar en tu maleta. Sí, aparte voy confirmando estereotipos porque viajo por el mundo con mis salsas y todos los extranjeros es como, ah, entonces los mexicanos, sí. Mexicano, ven tu salsa y ya. Ya. Sí, porque aparte me tocó ver cómo la gente se te acercaba y te preguntaba, ¿no? ¿Qué es eso que está ahí en la mesa? Y yo, adelante, pruébenlo, pruébenlo. Y todavía los engañaba un poco porque Saúl agarraba y pum, 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 le vaciaba casi la cuchara ahí. Medio bote. Sí, y todos los demás confiados de que no iba a picar, ¿no? Le cargaban la mano y, bueno. Morían, ¿eh? Ahí era la muerte de ellos. Maestro, hay una experiencia que tienes que platicarnos, que tienes que contarnos. Tiene que ver con tu corazón de niño, tiene que ver con uno de tus primeros logros de tu carrera. Cuéntanos un poquito más de esto. Bueno, pues, tenía yo unos nueve años cuando se supo que Raúl de Iblacio iba a venir a Jocotepec. Jocotepec es el pueblo que está al lado de Ajijic. Son varios pueblitos. Ajijic, San Antonio, Jocotepec. Y, bueno, toda mi familia es de Jocotepec. Entonces, bueno, fue todo un evento. Iba a venir Raúl de Iblacio, que es súper popular en México, en Latinoamérica, creo en general. Y, bueno, yo también crecí un poco escuchando a Richard Kleiderman y Raúl de Iblacio. O sea, escuchaba también los grandes clásicos. Marta Alguerich y Claudia Raúl, pero también estaban del otro lado Raúl de Iblacio y Richard Kleiderman, ¿no? Entonces, a mi familia le encantaba. Siempre me ponían esa como vara, ¿no? De que Raúl de Iblacio, ahí tienes que llegar. Y, bueno, lo admiraba. Lo admiraba. Me gustaba su música. Y me agendaron, el presidente de Jocotepec me agendó una cita con Raúl de Iblacio antes del concierto. Iba a hacer un concierto al aire libre. Este, seis mil personas, algo así, ya se habían vendido los seis mil boletos, creo. Y, este, era una audiencia gigantesca. Este, pero para un niño de nueve años eso no importa. Es como, es lo mismo si hay un público de tres personas que seis mil personas. Y, bueno, este, hice una pequeña audición con Iblacio antes de, el mismo día del concierto. Lo vi en el ensayo general y, este, me escuchó y me dijo, sí, está bien, te voy a presentar. Voy a hacer una presentación especial, este, va a ser sorpresa y, este, nada más espera que te llamen. Entonces, tú vas a estar en el público viendo el concierto y te van a llamar. Entonces, ahí estaba yo, este, de nueve años, ya eran como las once de la noche, disfrutando el concierto. Este, hacía un frío horrible, este, y yo me estaba durmiendo ya, este, ya no aguantaba. Tenía las horas encima, este, yo me dormía a las nueve de la noche o algo así. Pero, bueno, ya me hablan, me hablan, este, me hablan para subir al escenario y, bueno, este, fue una experiencia súper bonita porque hizo una presentación padrísima. Este, me dedicó ahí, este, su obra Corazón de Niño. Este, contó un poco una historia personal sobre cuando él, este, se hizo papá y cómo salió esta composición de, 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 de sentido de paternidad. Y, y bueno, después toqué yo también, creo que toqué Forelis, de Beethoven y, y, y la marcha turca de la sonata once de Mozart. Este, entonces, sí, fue padrísimo. Yo me, me emocioné muchísimo, eh, terminó el concierto y, y ya no tenía nada de sueño. Este, estaba imperactivo y llegué a la casa, este, encontré las partituras de Corazón de Niño y me puse a, a tratar de sacarla. Para que vean que, que, que ahí como ven al maestro, eh, tocando concierto de Lis, tocando Schumann, todo, también, también tiene su corazón de niño, el maestro Saúl Ibarra. Y, y, y qué padre escucharte, Saúl, hablar con esta, con esta, con esta sencillez, con esta, con esta humildad, que a pesar de todos los logros que tienes, eh, no, no, pues, no, no, no has perdido el piso, no has perdido esa, esa semillita de, de humildad que te ha llevado hasta donde hoy estás. Es, 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 es algo muy importante, ¿no?, que tienen que tener todos los, los, los músicos en general. Sí, 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 al final de cuentas, pues, todos, todos hacemos lo mismo y estamos tratando de, de expresarnos y compartir algo que es, que es bonito, que, que, que no debe ser motivo alguno de, de envidia o de competitividad o de, de creerte mejor que el otro. O sea, o sea, tienen que ser todo lo contrario, o sea, o sea, es una expresión de, 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 algo colectivo que tenemos todos dentro. Entonces, siempre hay que estar con los pies en la tierra, como tú dices. Maestro, pues, eh, llegamos a una sección, otra sección más que vamos a estrenar, en donde, pues, vamos a ver si Saúl Ibarra, eh, sale con vida o no sale con vida. Bueno, esta se llama la cajita de la muerte, es una cajita donde vamos a meter algunos nombres de compositores, ya se va a sacudir ahí un poquito, sale un papelito y no sé si nos podrías regalar un pedacito, un fragmentito de alguna pieza de estos compositores. Está bien, acepto el reto. Perfectísimo, maestro. Pero en lo que empezamos a formular todo este plan maquiavélico, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que más te ha gustado a lo largo de toda esta trayectoria? Yo sé que cada compositor, que cada pieza, cada concierto es un reto único, es un reto diferente, es lo bonito de la música, que nunca vas a repetir, nunca se va a repetir la manera en como tocaste cierta pieza en tal día. Hay muchos factores que influyen, el factor emocional, el factor técnico, ¿cómo se levantó ese día Saúl Ibarra? Si se levantó con toda la motivación del mundo o no iba tan motivado. ¿Qué compositores son los que te han marcado y qué piezas son las que has disfrutado al momento de ejecutar? ¿Qué piezas también son las que más reto te ha venido al momento de montarlas, de estudiarlas y de ejecutarlas? Bueno, creo que a los compositores que más me gustan, va cambiando, es por etapas, es por fases, nunca se queda uno, o sea, sí, siempre quedan en tu corazón, pero por ahí hay momentos en los que resalta más otro que los otros. Entonces, bueno, en la primera etapa de mi formación, yo creo que Mozart, con ese espíritu infantil que hay en muchas obras de Mozart, no sé, fue un buen acompañante en esa primera formación. Después, cuando llegué con Vlada y Anatoly, conocí a los grandes compositores rusos y, bueno, me volví loco por ellos, particularmente Rachmaninoff. Rachmaninoff era lo único que escuchaba por mucho tiempo, era como su sinfonía, sus conciertos, su música para piano, todo me encantaba. Me metí mucho en el romanticismo, también Liszt, más recientemente me marcó mucho Liszt, sobre todo porque en competencias o después de concurso, siempre que tocaba Liszt como que era lo que más quedaba en la gente. En competencias, los jueces me decían que tenía una relación especial con Liszt, me pasó muchas veces, entonces como que se hizo como que esta, no sé, esta, me empecé a identificar un poco con el compositoris música. Pero bueno, este, Prokofiev también, recientemente, me encanta el neoclasicismo de Prokofiev, de Shostakovich, Stravinsky, este, y bueno, una constante es Beethoven, Beethoven, wow, no sé, Beethoven es, y por siempre será para mí el jefe. Bueno, estaba, no, no puedo, se van a enojar muchos porque dije eso, pero es una cuestión personal. Bueno, entonces, y ahorita, ahorita estoy adentrando mucho en Schubert también, me gusta muchísimo la música de Schubert, de cámaras, sonates para piano, sus sinfonías, todo, es espectacular y bueno, escribió tanta música en 35, vio 35 años, perdón, perdón si me equivoco, algo así. Algo así, más o menos. Algo así, los 30 y algo. Los 30 y pico. Bueno, creo que alguna vez escuché decir a una maestra, no puedo decir si es verdad este dato, pero escuché decir que Schubert mismo decía que él no era responsable de lo que escribía, que él simplemente se inspiraba y escribía, y escribía, no tenía que, no era un proceso consciente de pensar lo que estaba haciendo, era como simplemente las ideas le llegaban tal cual como las plasmaba en el papel. No sé si sea cierto, pero bueno, pensando en toda la música que escribió, es ya una fuente divina, si quieres llamarlo así, a la que creo que los grandes compositores tienen acceso. Es un punto de vista muy, pues bueno, tiene toda la voz autorizada, ¿no?, de decirlo, de expresarlo. Y bueno, dejémonos de sentimentalismos, maestro, y vamos a pasar a la cajita de la muerte. Bueno, pues ya con la magia de la edición, nos trasladamos al piano de Saúl Ibarra. Y bueno, ¿estás listo, maestro? Adelante. Vamos a empezar con el primer papelito, a ver qué sale. Y Tchaikovsky. ¿Tienes algo de Tchaikovsky, maestro, que nos puedas tocar? Por supuesto, ¿cómo no? Esta es una pieza que vi que se empezó a popularizar mucho después del último concurso Tchaikovsky que hubo. Ahí es donde la escuché por primera vez y, bueno, me gustó mucho y no pude evitar sacarla. Maestro, Maestro, por eso es Maestro Saúl Ibarra. Ahí más o menos, ya tiene un rato que no la toco. Parece, humildemente no la tengo en dedos, pero ahí está. Vamos con otro papelito, maestro. A ver qué sale. Albenis, ¿te gustaría tocar algo? Sí, albenis. Fíjate que nunca había tocado albenis hasta que empecé mis estudios en Nueva York. Y bueno, mi maestro adora la música española y al saber que no había tocado, casi le da un infarto al saber que nunca había tocado albenis. Entonces, claro que tengo algo del venis. Y por cierto, se llama Granada. Es bastante popular. En guitarra se popularizó más, pero es originalmente para piano. Gracias. 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 No, no, no. Bueno, un fragmentito. Bajándolas bien, ¿eh? Bajando el balón perfectamente, maestro. Lo que sea, lo que sea. El fútbol se lleva, no nada más lo llevas ahí, sino que también lo tienes en la música. Vamos con otro. No puede faltar. Ponce. Por supuesto, como un mexicano, todos tenemos que tener algo de Ponce en dedos. Correcto, correcto. La bien conocida y popular balada mexicana, un fragmento. ¡Gracias! 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 ahí está, Bach espera, más cerca, ah, ya sí ahí está Bach, es algo más difícil como no sé, todos tenemos que tener algo de Bach en dedos eso es de ley es de ley, y creo que abarca para bastantes instrumentos sí, sí, incluso para, conozco guitarristas que se le pasan tocando partitas para piano y suites transquitas a la guitarra o sea, es de ley más que no escribió para el instrumento, va a haber una versión transcrita para tu instrumento esta es la tocata en lo menor la fuga eso no por nada no por nada estás donde estás y has logrado lo que todo lo que has obtenido en tu carrera de verdad muchas, muchas gracias por por estar hoy compartiéndonos un poquito más de ti de quién es Saúl Saúl Ibarra pianista pero también quién es Saúl Ibarra el humano el humano la persona una pregunta maestro Saúl aparte de la música ¿qué otra cosa te apasiona? ¿qué otra actividad te gusta hacer? bueno, pues como ya quedó claro me gusta el fútbol ¿juegas fútbol? ¿lo practicas? ya no puedo ¿sabes? en la primaria secundaria lo único que me motivaba a ir a la escuela eran quizás las matemáticas y jugar fútbol en el recreo pero este ahorita ya sí, ya no he buscado como que equipos privados o lugares donde pueda jugar pero este me gusta mucho de deportes me gusta cualquier cosa que no involucre mucha actividad física el ping pong este el billar este el ajedrez este aunque recientemente descubrí que sí tengo un gusto por por correr entonces estoy empezando a bueno por salud y bueno más que ya se convirtió en algo que me gusta de verdad entonces estoy saliendo a correr también y este bueno me encanta soy cinéfilo este me encantan las películas este me gusta leer mucho este me gusta la filosofía la la psicología un poco este y este bueno las series series y películas que pues este pero sí como cualquier otro ser humano hay más allá de esto que que serie que serie dices esta la tiene que ver todo el mundo o sea vean la recomiendo pues sí va a sonar muy mainstream pero la que tiene la corona es Breaking Bad y y también en cuanto a comedia How I Met Your Mother la puedes ver de repente si quieres desestresarme voy a ver un capítulo de How I Met Your Mother muy bien entre Bach y Prokof empiezas a ver sí y no creo que hicieron candidato para quitarle la corona a Breaking Bad pero pues la regaron con la última temporada no te gustó no soy soy del del grupo bueno la mayoría no es alguien que le haya gustado porque yo no no lamentablemente no maestro pues de verdad muchas muchas gracias por por acompañarnos y y queremos ver queremos que nos platiques un poquito de de qué qué va a pasar con Saúl con Saúl